Con mucha alegría recibieron en el establecimiento municipal Fueguino su paso al grupo de liceos Bicentenario, que apuestan por la excelencia en la educación. La verdad de las cosas es que al recibir esta nominación se nos presenta como comunidad educativa a grandes desafíos y compromisos de todos. ¿Cuáles son los beneficios que obtendrán los estudiantes con este nombramiento? Mira, yo no hablaría de beneficios, yo hablaría de las nuevas metas y objetivos que se tienen que plantear. La verdad de las cosas es que dentro de los pilares de los liceos Bicentenario está subir los estándares de calidad de la educación. Como nuevo liceo Bicentenario recibirá a partir de 2021 recursos para financiar las acciones de un plan de fortalecimiento educativo como capacitaciones y compra de equipamientos. Además, tendrán un importante apoyo pedagógico para mejorar sus resultados con material específico en las asignaturas de lenguaje y matemática. Nosotros trabajamos para mejorar la calidad de la educación y en este sistema del liceo Bicentenario es como decir que la educación se democratiza y por lo tanto creo que se le da un valor muy importante a elevar la calidad de la educación para todos nuestros alumnos y alumnas de acá de Porvenir. Esto específicamente se ha reflejado en el año 2021 pero ya tenemos que empezar a trabajar en este desafío. Con ello, la verdad de las cosas, agradezco a la unidad técnico-pedagógica en la cual está representada por el profesor Iván Menese y su equipo y los profesores que trabajaron en este proyecto y a toda la comunidad educativa y los invito, digamos, a enfrentar con mucho entusiasmo, responsabilidad y compromiso este nuevo desafío. Cinco liceos regionales postularon para integrar este grupo. Solo lo consiguió el de Porvenir, que se suma a la red de liceos Bicentenario que ya integran el Luis Cruz Martínez y María Mazzarello de Puerto Natales, el Insuco y Luis Alberto Barrera en Punta Arenas y el Donald McIntyre de Puerto Williams.